hola chicos muy buenas tardes como están el día de hoy es miércoles 8 miércoles 8 de agosto y mi bebé ha de decir mi mami está loca de repente empieza a hablar ahí sola es que le voy a dar su vida que otra vez se le cayó a quién se le cayó el viví y ya viste la cámara dios de mi vida se cerró la puerta sola pero que pasa que saben que está haciendo un montón de viento el día es fresco no saben lo a gustito que lo hemos pasado esta mañana verdad bebé verdad mi amor mente ven pues se voy a dar de comer vamos a girarnos y bueno les digo que esta mañana estuvo lloviendo súper rico ha estado nublado todo el día y la verdad es que nos ha venido muy bien para vas a querer más o no que no estamos jugando como eso juegas y hemos estado súper fresquecitos en la mañana fuimos al veterinario ya el poncho está mucho mejor de su barriguita ya recuperado al 100% ya está mi niño ya está bien ahora lo que fuimos fue para los sus inyecciones y les dio súper súper fresquecito de la mañana de hecho a ver si estaba fresco porque estaba lloviendo pero dejó de llover y empezó así miren el calor a subir así la humedad no saben pero la verdad es que ha estado bien que estamos creo que a 25 grados o 24 grados algo así 24 grados con los nublados bien chicos y en la mañana que venía con gente que en el coche venía leyendo un post que hicieron en facebook que se los quiero compartir porque porque yo sé que muchas chicas de las que me ven están en una situación muy parecida a la mía y con este post me sentí súper identificada y la verdad que es muy triste realmente es muy triste que la sociedad esté como esté pero bueno les voy a leer primero el post para que entren en materia y luego lo platico y con ustedes el título es no me trates de vaga y lo escribió una chica que es supongo que es maría isabel terán andrade es un poquito largo pero con mi esposo habíamos decidido que lo mejor para nuestros hijos era que yo me quedara en casa con ellos por lo menos hasta que el bebé estuviera en edad para ir a la guardería fue una decisión difícil considerando que en esta sociedad es muy complicado sobrevivir con un sueldo y sobre todo con una sociedad que califica a una mujer que decidió quedarse en casa como vaga la clásica pregunta en qué trabajas me dedico al hogar y no trabajas fuera de casa no con un salario mensual no pero trabajo en casa me dedico a mis hijos a mi esposo a mi hogar a mi familia si mi casa no está ordenada muchas veces no alcanzo a lavar todos los platos por donde camino hay juguetes pero sabes una cosa mis hijos crecen felices porque el tema de fijarse en lo que hay alrededor porque no sólo te fijas en que mis hijos están creciendo felices y seguros porque te empeñas a tratarme como una persona que no hace nada de su vida cuando estoy entregando mi vida a lo que es más importante para mí mi familia cuando dejarás de fijarte en las cosas materiales que no tengo porque el éxito debe ser medido con dinero porque el éxito no puede ser la paz que tenemos como familia si he decidido que mis hijos crezcan valorando el amor que les hemos dado la confianza para que aunque sean muy pequeños salgan adelante porque te dedicas a juzgarme sin siquiera conocerme no se me permite decir que estoy cansada no tengo derecho como voy a estar cansada si sólo pasó todo el tiempo en casa que rica vida la tuya yo quiero un esposo como el tuyo que le vaya súper bien en el trabajo y yo tener que quedarme en casa yo con gusto le lavo le plancho le tengo la comidita lista si me va a mantener así yo feliz esos son los comentarios que retumban en mi cabeza aunque pienses que no los escucho yo estoy ahí presenciando cómo me haces de menos porque es él quien tiene que sacrificarse salir a trabajar mientras yo me quedo en casa posiblemente durmiendo o viendo la novela nunca te detuviste a preguntarme cómo te sientes nunca me dijiste lo estás haciendo bien siempre estaba la crítica no me considerabas buena madre cuántas noches lloré en silencio cuántas noches lloré en nombre de mi esposo cuántas veces me detuve a ver a mis hijos dormir y sólo pensaba espero estar haciéndolo bien espero estar haciendo bien las cosas me aferré a mi familia a mi esposo que siempre estuvo ahí para recordarme que lo que importaba éramos nosotros nuestra familia de cuatro recordábamos nuestro propósito bastaba con ver a nuestros hijos felices para saber que lo estábamos logrando tú que estás leyendo esto y te sientes identificada puedo decirte lo estás haciendo bien y créeme que siempre valdrá la pena el tiempo que pasaste con tus hijos sólo mira sus ojos mira esa sonrisa mira el tiempo invaluable que pasas con él o ella no dejes tus sueños atrás que ellos sean la motivación para cumplir tus objetivos si yo no tuviera hijos no estaría compartiendo mi experiencia para ti mamita que estás leyendo y que trabajas fuera y dentro de casa y estás diciendo pero si yo hago todo déjame decirte que te admiro y te respeto también mi admiración y respeto para aquellas madres solteras que salen adelante con sus hijos no debe ser fácil dejarlo varias horas para tener que ir a trabajar duro para poder llevar un pan a tu hogar te admiro y para ti que estás leyendo esto y no estás de acuerdo conmigo sólo puedo decirte una cosa respeto no quiero que pienses igual que yo solo pido que me respetes que cada vez que quieras opinar acerca de una madre ama de casa como quieras llamarla pienses bien en lo que dices piensa dos veces antes de llamarme vaga o de llamar así a cualquier mujer que haya decidido quedarse a cridar a sus hijos en casa porque esos niños que tú miras serán los que gobiernan el mundo mañana esa es mi inversión para un mundo mejor enseñar con amor y respeto invertir mi tiempo mi vida en mi familia es mi manera de cambiar el mundo bueno chicos ahorita ya lo pude leer de corrido pero en la mañana que lo leí tuve que hacer dos o tres pausas porque no podía seguir realmente me siento súper identificada y me da muchísima tristeza que la sociedad tache a las mamás que nos quedamos en casa o que decidimos quedarnos en casa a criar a nuestros hijos que nos tachen de flojas de vagas y que muchos comentarios que hemos escuchado yo creo que todas alguna vez es de ay qué rico quedarse en casa hay qué rico que puedes levantarte tarde hay qué rico que puedes descansar en tu casa sin saber realmente lo que es estar en casa criado a tu hijo y llevando todo lo que conlleva una casa en mi situación personal yo soy la primera que me levanto y la última que me acuesto en esta casa y la que menos duerme la que está siempre de un lado a otro la que está buscando la manera de que todo aquí en esta casa salga a flote y no es una queja me gusta hacer lo que hago me gusta estar con mi bebé me gusta tener esta oportunidad y me siento muy agradecida con la vida de tener esta oportunidad de quedarme en casa y pasar todo el tiempo con mi bebé porque sinceramente ahora pensarlo el simple el simple hecho de imaginarme tener que dejarlo con alguien que yo no conozco en una guardería o algo o sea me rompe el corazón y no quiere imaginarme lo que pasan esas mamás que tienen que ir a dejar a sus hijos desde muy pequeñitos a la guardería porque pues tienen que ir a trabajar no entonces como dice como dice el texto lo único que pedimos el respeto no no pedimos ni que nos entiendan ni que nos apoyen y nada al final siendo una mamá bueno se me va primer iza y lejos de casa lejos de la familia pues al final lo único que tenemos que somos nosotros no sea mi familia bueno somos cuatro y somos nosotros tengo a mi esposo mi hijo mi perro y ya está y somos una pequeña gran familia que nos apoyamos que nos queremos y que salimos adelante precisamente porque como estamos solos pues tenemos que buscar la manera de seguir que no podemos no podemos parar no podemos caernos y se vale que haya días en los que yo sinceramente llega mi esposo le digo estoy muerta no puedo más hoy no puedo más y se vale porque somos humanos ya somos seres humanos que también nos cansamos que también estamos hartos que también hay días en los que ya no quieres ni ver a tu bebé porque has tenido un día muy pesado con él que no ha dejado de llorar por ejemplo o que no sé bebés que son muy demandantes y se vale que una mamá diga estoy muy cansada mi niño me ha demandado todo el día y quiero descansar o sea quiero que ya se duerma para yo poder descansar unos minutos entonces bueno quería quería dejar ese mensaje esa esa mi opinión mi humilde opinión acerca del tema aquí en el canal porque bueno este canal está volviendo bastante familiar y quería pues comentarlo más que nada porque creo que muchas mamás por ahí que cada una tiene su situación cada una tiene su forma de ver las cosas hay muchas que han decidido por por cuestión propia y no por necesidad de irse a trabajar y también es válido porque al final ellas han tomado la mejor decisión para sus hijos y tampoco está mal porque lamentablemente como madres como mujeres siempre estamos todo mal o sea que sí porque se va a trabajar muy muy pronto porque se va a trabajar que sí porque se queda en casa también está mal que sí porque decide tomarse un año de maternidad y luego irse a trabajar también está mal que sí porque decidió dejar el trabajo desde que está embarazada también está mal que sí porque ha trabajado durante todo el embarazo y no se cuidó entre comillas también está mal entonces miren al final cada una sabe sus decisiones cada una sabe su situación personal y cada una debe de ser consciente pues de lo que quiere hacer es que la verdad mucha gente opina sin tener idea sin saber y sin tener verlo en el entierro pero bueno chicos sólo quería comentarles eso que en la mañana que lo leí me parecía muy bonito y muy acertado todo lo que dice y sé que muchas mamás me ven así que bueno ahí se los dejo chicas no se sientan mal lo están haciendo perfectamente lo están haciendo súper bien y para aquellas mamás que están como yo en mi situación que estamos lejos de casa ánimo 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 que no están solas somos muchas las que estamos así y por qué no crear aquí en este canal a lo mejor una comunidad en la que todas nos apoyemos como mamás lejos de casa mamás en el extranjero que estamos solas con nuestros bebés y que hemos tenido que aprender sobre la marcha muchas cosas desde cambiar un pañal hasta aguantar el que te desvelas estás cansada y no hay nadie quien te ayude nadie que que te soporte que digas bueno y voy a dejarle a mi bebé unas horas a mi mamá para que yo duerma no o sea nosotros no tenemos nadie a lo mejor si tienes suerte te has encontrado alguna amiga o amigas que te pueden ayudar pero si no es así pues estamos solas y y hay que salir adelante por estos chiquitines miren por chiquitines que como dice el texto con sólo verlo sonreír sabes que todo ha valido la pena miren chicos de que esta mañana se me olvidó echar el agua cuando fuimos al veterinario miren ay 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 vamos a echarle agüita pobrecita plantita quiero una de estas cubetitas para echar agua a las plantitas no sé cómo se llama una regadera o algo así me encantan son súper monas menos mal me di cuenta a tiempo que le hacía falta agüita a nuestra amiga vamos amiga tú puedes lo siento no era mi intención dejarte sin agua vamos tú puedes disculpen amigas levántense ahora se van a hidratar súper bien eh ya van a ver miren chicos lo que me acabo de encontrar es un bichito muy raro carado de la plantita hola ay cómo estás y cómo dormiste cómo dormiste eh cuéntales aquí a todos que te caíste de la cama aquí en el este y te asustaste cuando estabas dormido es que estando dormido se quedó dormido así como no a la orillita pero sí así como cerca de la orilla y se giró hacia acá pero dormido pues se cayó en él esta cosa verde y pues se asustó ¿verdad? ¿y lloraste como si de veras te hubieras caído mi amor? que todo está claro oh ahí viene el ser favorito y más querido de Héctor en este planeta véanlo véanlo guapa 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 cómo quiere este niño a este perrito ¿verdad mi amor? ¿verdad mi vida? ¿cómo quieres a tu panchis? dile panchis eres mi mejor amigo te quiero un chorro aunque te estés comiendo las patitas no me importa ¿verdad mi amor? oigan ni las había enseñado miren lo que le trajo mi mamá a Héctor este es el dinosaurio de Toy Story y dentro aquí bueno es una mochilita cuando Héctor esté más grande se la podemos poner y dentro trae una cobijita que es la cobijita con la que lo saco a la calle ahora que está lloviendo y miren mira mi amor este se llama Rex y te va a comer te va a comer te va a comer ¿sabes? a tu primo Fer y a tus primos Alejandro y Leo les gustan mucho los dinosaurios como este ellos te podrían contar todo acerca del dinosaurio ese a ellos les gusta mucho dile gracias abuelita por mandarme mi dinosaurio me ha encantado es suavecito suavecito ¿verdad mi amor? ay dios mio y calla ¿como te gusta hacerle así esa cosa con las uñitas verdad? vamos a bajarte la piernita ah bueno ya la bajaste tu quien está recién echado eh? ay me caigo quien está recién echado mi amor Héctor oye es que ahora mismo ha descubierto la almohada que le he puesto una cosita más aquí y vamos hola mi amor y acabamos de dar un masajito a este bebé ¿verdad mi vida? y ahora vamos a ponernos la ropa que la mami le acaba de meter de que se estaba secando viene a por la cámara eh no crean que viene aquí a darme un beso o algo no 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 este bebé quiere la cámara a ver le dejo un poquito de aceite por ahí un poquito de más por aquí ajá quiere esto donde estoy sentada miren como se mueve miren como se mueve parece pececito ¿quieres un trapito? es que le encantan las etiquetas osea ve una etiqueta y vuela hacia la etiqueta miren no voy a crear la etiqueta ay este bebé ay 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 ay